Iniciamos con información de Último Minuto. ...hora para que se abran 381 centros electorales en el único simulacro de cara a las parlamentarias 2020. Indira Mayra Alfonso Izaguirre, presidenta del Poder Electoral, emite el siguiente comunicado. Vamos a verlo, nos trasladamos de inmediato a su despacho. Venezolanos y venezolanas, los invito para que mañana domingo 25 de octubre se incorporen y formen parte junto a nosotros de la experiencia histórica que constituye el simulacro nacional de votación. Día en el que pondremos en marcha todos los elementos técnicos de nuestro sistema automatizado de votación junto con las medidas de bioseguridad pertinentes. Este simulacro tiene por objetivo probar todos los elementos técnicos del sistema automatizado de votación. Realizar pruebas de transmisión de resultados para monitorear su comportamiento, evaluar la eficiencia del funcionamiento del centro de votación y la mesa electoral. Considerando las medidas de bioseguridad que permitirán garantizar el distanciamiento físico y la protección de todos nuestros trabajadores y trabajadoras, operarios, miembros de mesa y electores. Para ello hemos dispuesto a nivel nacional a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde de este domingo 25 de octubre de 381 centros de votación dispuestos en todo el territorio nacional. Constituido por 945 mesas electorales, estas mesas permitirán a los electores y electoras tener un acercamiento con la nueva solución tecnológica y la herradura de la mesa de votación. Al día de hoy reportamos al país 100% de asistencia del personal a los centros de votación entre coordinadores, operadores, técnicos de soporte, operadores del sistema integrado, técnicos de totalización y miembros de mesa. En total 3.447 mujeres y hombres desplegados por todo el país, acompañados por los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, custodios de este proceso. 100% de instalación de las mesas electorales, desplegando todo el material y cotillón electoral, garantizando todas las condiciones logísticas, técnicas y operativas con el despliegue de una infraestructura tecnológica de 945 máquinas de votación principales. 55 máquinas de votación de contingencia y mil dispositivos del sistema de autenticación integrado. Así que los esperamos, recordándoles que para participar en este simulacro nacional de votación, el venidero 25 de octubre, de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre de 2020, donde elegiremos a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026, solo necesitas tu cédula de identidad y el tapabocas. Es tiempo de ser corresponsables con la salud pública y también de expresarnos en forma libre y soberana a través del sufragio. Es tiempo de elegir, vengan todos este domingo al gran simulacro de las elecciones del 6 de diciembre. Gracias.